FM de ochenta y nueve uno, Radio Universidad. El ítem, tal vez más polémico, tiene que ver con su incursión en la seguridad interior. Y para eso vamos a hablar con José Pampuro, ex ministro de Defensa y también ex senador nacional. Pampuro, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro Jardón lo saluda. Buenas tardes, Mauro, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿qué opinión le merece el decreto del lanzado día? En principio no lo he leído en su totalidad, preferiría para tener una evaluación más profunda que salgan los decretos y hacer un estudio más pormenorizado de la situación. Conceptos básicos sí, yo creo que imposiciones y las fuerzas armadas no están o no deberían o no deben actuar en forma directa, hablo, en temas de seguridad interior, ni narcotráfico, ni terrorismo. Me parece que eso hace al correlato del Ministerio de Seguridad se superpondrían en demasiadas funciones y directivas que nadie sabe bien. Las fuerzas serían un poco claras en principio, además las fuerzas armadas no están ni diseñadas ni preparadas para eso y es un tema que yo no comparto políticamente, digamos. Sí colaborar en forma indirecta con algunas cuestiones, como logística, por ahí, vehículo, transporte, comunicaciones. Y la palabra colaborar en términos militares es un término muy ambiguo, no es un término militar colaborar. Claro. Militar necesita... La terminología militar es bien definida, porque es una... El militar aniquila, mata, porque mata en el sentido de su defensa, en el sentido de... En general la terminología militar, como es de orden, tiene que estar muy bien explicada. Entonces todo lo que sea colaborar debería estar bien explicado en el decreto, que para mí tendría que tener un respaldo si es que lleva adelante esto del Congreso. Obviamente habría que delimitarlo por un respaldo de ley por el Congreso de la Nación, me parece que... Sí, hoy lo escuchaba al diputado Agustín Rossi, que pedía obviamente que pase esto por el Congreso, y que incluso decía que para llevar a cabo esta tarea que, por ejemplo, ha marcado usted en la lucha contra el narcotráfico, se deberían modificar algunas leyes, incluso la ley de defensa, la ley de seguridad interior, la ley de inteligencia, que todo esto deja afuera, ¿no? A las Fuerzas Armadas, y que serían cuestiones que se tienen que modificar, si no estaría yendo en la ilegalidad, digamos, sería inconstitucional el decreto. Por eso, no, obviamente, porque no... Aparte, ¿quién da la orden, no? ¿Quién da el ministro de defensa o el ministro de seguridad, no? Es decir, yo no comprendo, digo específicamente, hay que derribar un avión que ingresa al territorio sin orden y que se supone, o se sabe, que tiene tráfico de, no sé, de drogas, de armas. ¿Quién da la orden de derribos? ¿El ministro de seguridad? ¿El ministro de defensa? ¿Cuál es la dependencia del jefe de la Fuerza Aérea que tiene para adelante? Entonces, es muy confuso. Entonces, en estos términos hay que ser claros, no... En términos, sobre todo, que entregan o entrañan actitudes bélicas, en un sentido o en otro, tanto en la defensa como en la seguridad, el quien las ejecuta tiene que tener una orden bien crea y precisa, porque si no entra en un estado de ambigüedad, que al hombre le genera confusión, y aparte genera a la población o a quien la recibe cierta irresponsabilidad. Entonces, me parece que para hacer una cosa seria y no hacer una cosa de un globo de ensayo para tapar otras cuestiones, o no... Sí, yo estoy convencido de que hacerlo, ¿eh? Yo creo que hay que llevar a una readecuación de las fuerzas armadas, y me parece bien, en principio, algunas cosas que se plantearon como una fuerza de élite, que ya se había hecho el gobierno en estos químicos, se había compensado en el tercer cuerpo de ejército. En Córdoba habíamos hecho el grupo paracaidismo con desplazamiento rápido, en defensa, para ponerlo en cualquier momento rápidamente con agro transportado, el paracaidismo, en cualquier lugar del país que se necesitara, y la sede estaba en el tercer cuerpo, Córdoba. ¿Qué es el viejo esquema? Es el esquema tradicional, y después, por supuesto, todo lo que es el desplazamiento ocupacional de los tan impuestos a los espacios vacíos, sobre todo, espacios que hay tendencia de las grandes potencias en considerar algunos espacios vacíos como espacios generales del universo, ¿no? Como es la Amazonia, o como es la Patagonia, o como son algunas regiones de otros lugares. Entonces, la ocupación allí de la bandera es clave, y bueno, también hay que contemplar el posicionamiento que da patrimonio, da concepto de patria, de presencia, ¿no? Sí, usted hablaba recién de cuestiones ambiguas, ¿no? Y me parece que hoy en el discurso del presidente no han dejado muchas certezas, digamos, esto de actuar en eventos de carácter estratégicos, o, por ejemplo, colaborar. Sí, sí. Por eso, yo creo que hay que leer. A mí no me ha venido, no trato de no polemizar esto, politizar, aunque tengo una idea política, obviamente, porque creo que es un tema importante para Nación, y creo que hay que hacerlo, porque desde Malvinas esto se viene, y ha deteriorado también el concepto de equipamiento, porque no se sabe bien qué comprar, qué no comprar, cuáles son los objetivos primarios y secundarios. Así que, todo lo que sea actualizar eso, me parece fundamental, importante, porque alguien dice, bueno, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? Y bueno, yo diría, mirá, ¿para qué sirve el seguro del auto? Sirve precisamente para cuando vos chocás. Y en un mundo tan cambiante, los pueblos, los países suelen a veces tener algún conflicto o algún choque. Decíamos que no, todo parece bastante estable, pero bueno, tenemos situaciones en el sur, concretamente, entre Malvinas es una situación siempre potencial, no conflicto, pero sí potencial, sí, futuro conflicto. Hay zonas regionales también dentro de nuestro hemisferio que tienen problemas. Chile tiene problemas con Bolivia, claramente, Perú, y eso involucraría a la Argentina en algún sentido, sus alianzas también a Brasil, es todo un tema territorial mucho más amplio, pero existe. Y bueno, tenemos que tener unas Fuerzas Armadas acorde a nuestras posibilidades. Hoy venimos muy postergados, porque de Malvinas no, este tema no se ha tocado, me parece que es bueno y es hora que se haga, pero siempre con la anuencia de los representantes, me parece que el decreto es una muy buena intención, pero debería mandarse a las cámaras y rediscutir y bueno, evaluar este nuevo proceso de darle a las Fuerzas Armadas un cariz que necesita de actualización. Y después, José, disculpe que lo interrumpí, pero después está el tema de, se habló mucho de ciberespacio, ciberataque, como un justificativo, ¿no? Oscar Aguad se refería mucho hoy a eso. ¿Estamos ante un posible ciberataque en Argentina? ¿O cómo evalúa esa situación? El ciberataque es comunicacional, pero no, 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 las Fuerzas Armadas ahí no, me parece que es un rótulo para darle alguna característica más espectacular. No, no creo que sea el elemento central de lo que, de lo que es la ley en general, me parece que estamos fuera de ese esquema, ¿no? Es decir, acá no estamos en el grado extremo de ser superpotencia, pero bueno, habría que estudiarlo, habría que verlo, sí, es un tema que hoy con todo el sistema también de drones y de aparatos no tripulados, hay temas que están sin legislar y que a veces aparecen abruptamente sobre una zona militar y fotografía y no sabemos quién es la persona, o incluso poniendo riesgo la aeronavegación porque han aparecido cerca del aeropuerto de Saiza o de Aeroparque, y todo eso hace a la seguridad y hace también a la defensa. Y obviamente todo eso hay que empezar a tratarlo, creo que es importante que se haga y adhiero que en eso que el gobierno ponga en tema esto, porque es un tema que se viene, como dije, postergando. Y bueno, pero en el marco para mí de la participación activa de los cuerpos legislativos, es decir, que realmente va a ser una cosa que sea para varios años y que no sea para tapar una circunstancia política, que sea una ley con fuerte contenido de consenso general. Así que esa es mi idea, ¿no? Pampuro, muchas gracias por esta comunicación. No, al contrario, un abrazo a ustedes. Un saludo. José Pampuro, el ex ministro de Defensa, ex senador nacional también, hablando un poco acerca de este decreto lanzado o anunciado en el día de hoy con algunos pocos detalles que brindó el presidente Mauricio Macri esta mañana. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.